Gracias por la preferencia. Quiero dar la más cordial bienvenida al estudiante Daniel Mamán, ejecutivo de la carrera de Medicina de la Universidad Amazónica de Pando. A ver, quien seguramente ha visto, ¿no? El 9 de febrero, el fronte de lo que sigue estando, hay carpas y obviamente hay una explicación para todo esto. Y dado esta situación, se han declarado en estado de emergencia los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y justamente, ¿no? Vamos a conocer los pormenores de esta situación bastante llamativa, incómoda, preocupante, diría yo también, por todo lo que se está viviendo. No nos olvidemos el tema del clima que está teniendo, ¿no? Y eso, en gran manera, puede causar problemas de salud a los estudiantes que en este momento están con esa extrema medida. Pero es menester conocer qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, por qué la declaración del estado de emergencia. Para ello, hemos invitado al ejecutivo. Daniel, muy buenos días. Bienvenido a la revista. Bien, ¿cómo está? Muy buenos días, Ronald. Y buenos días a todos los televidentes que están viéndonos a través del medio. Bueno, sí, efectivamente, nosotros los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud nos hemos declarado en estado de emergencia por el tema que estamos sufriendo algunos cobros irregulares que son parte del CEDES. Bueno, nosotros como estamento con las tres carreras, medicina, odontología y medicina, diría, enfermería, entramos en estado de emergencia con tres puntos, que es el uno, la anulación de los costos excesivos que tiene el CEDES en el servicio rural obligatorio en el tema del internado. El segundo punto, que es la anulación de los convenios que hicieron con las universidades privadas dentro del hospital público. El tercer punto que tenemos ahora es la habilitación de nuestra clínica odontológica en la Universidad Mesa Mónica de Pant. Bueno, en el primer punto tenemos el cobro de los aranceles, que es un cobro excesivo de un total de 1.570 bolivianos, donde nosotros como estudiantes tenemos que pagar por una capacitación 150, por una entrega y revisión de una monografía 300 bolivianos, por una defensa de la monografía otros 300 bolivianos, por la resolución, que es lo que nosotros necesitamos, la resolución, que vale 750 bolivianos, y la copia legalizada de dicha resolución 70 bolivianos, dando un monto total de 1.570. Esto hablando de un estudiante nacional, tenemos de un estudiante sancero que es otro monto, y también cabe recalcar que la revisión de monografía, si un estudiante solicita otra revisión, tiene que volver a cancelar los otros 300 bolivianos. Entonces, no estamos hablando de un monto fijo, ¿no? Claro, y se entiende, ¿no? Porque al fin y al cabo, al cabo, perdón, esto, sabemos que están estudiando, ¿no? Y además, cómo está la situación económica, todo esto derivado. Pero, a ver, ¿has dado cifras? ¿Esta situación también se da en las universidades del país, en otras universidades? ¿O cómo es la situación? Hablamos de la comparación, justamente, ¿no? Porque siempre tocamos ese tema de ver si esto es solamente acá, o también hay la posibilidad que tengamos en otra ciudad, o en otra universidad. Efectivamente, Ronald, hemos hecho la verificación correspondiente en los otros departamentos. Por ejemplo, en la ciudad de Oruro, tal como le dice nuestro decreto, el 2617, donde indica que esto es de manera gratuita, la resolución. En la ciudad de Oruro es gratuita, en la ciudad de Sucres. ¿Y acá cuánto se paga? Acá se paga 1.570 bolsilleros. En otros departamentos no pasa los precios entre 80, no más de 200 bolsilleros. En Potosí se paga 200, en Sucres se paga 120. ¿Y por qué esta situación? Eso es lo que nosotros nos preguntamos, ¿no? Y por ese motivo, nosotros hemos declarado en estado de emergencia para buscar soluciones, y también que sean de estos costos. Por ejemplo, hicimos nuestra... Ahorita estamos con una protesta pacífica, donde ellos del CEDES nos responden que ellos son autónomos y se basan en una resolución administrativa que tenemos. En su resolución administrativa indican que, por ese tema que son los aranceles y por todo, pero nosotros nos vamos... ¿Cómo es que una resolución administrativa está encima que tiene un decreto supremo? El decreto supremo 2617, donde indica en su artículo 12 a la conclusión del Servicio Social de Salud Rural Obligatorio, el director de establecimiento de salud y la universidad correspondiente elevarán informes sobre el cumplimiento del mismo al Servicio Departamental de Salud para que se emita con carácter gratuito la resolución administrativa, documento válido para la tramitación del título en provisión nacional. Ahora, este punto ya se lo abordó con el CEDES, Más precisamente con el director. Efectivamente, hemos tenido lo que es este para colocarlo y todo, pero estamos esperando la pronta respuesta poder tener el diálogo, diálogo que nosotros como estamento estudiantil exigimos que estén presentes nuestras autoridades de la Universidad Amazónica de Pando. ¿Ya hubo algún acercamiento? ¿Por qué? ¿Cuántos días ya están con esta extrema medida? Ya estamos con el día, ya estamos ya tres días, sería nuestro tercer día, estamos con una protesta pacífica, el día de ayer nosotros como estamento estudiantil hemos solicitado lo que es al HCU, nuestro honorable consejo universitario, junto con el apoyo de nuestro estamento docente, de la asociación de docentes que agradecido por ese apoyo que nos están brindando a nosotros los estudiantes, hicimos conocer lo que es al HCU de nuestra universidad, lo cual de una forma positiva nos van a apoyar con lo que es nuestra petición y hacer respetar nuestros derechos. O sea, ¿ya se tiene el apoyo del HCU, docente por otro lado? Efectivamente, sí, ya tenemos el apoyo y agradecido nuevamente con el rector, vicerector, decanos, directores de carrera, que el día de hoy se van a sumar a nuestra gran marcha como estudiantes, ya estudiando sólo como facultad de salud, va a ser como una universidad de la Amazonía de Pando. Ahora, Daniel, y esto es importante, porque al fin y al cabo todos pregonamos el tema del diálogo, sentarse en una mesa, cuando se suscita un conflicto con un caso que se está dando, siempre lo mejor es entrar al diálogo para de una u otra manera poder solucionar el problema, el conflicto que se está llevando a cabo. ¿Hubo en algún momento una reunión, algún diálogo para ser escuchado y escuchar también, porque no nos olvidemos que eso es importante, ser escuchado pero también escuchar? Efectivamente, el día martes por la tarde junto con nuestra Confederación Universitaria Boliviana y nuestro representante ingresamos para escuchar cuáles son las propuestas que ellos tenían, cuáles propuestas y no es a lo que nosotros estamos y como bien nosotros los ejecutivos, los representantes de carrera nos dejimos a nuestras bases y por tal motivo salimos a consultar a nuestras bases y nuestras bases no están de acuerdo con todo lo que hemos hecho, la petición y no está en nuestra en poder ir avanzando más allá, entonces ya en el siguiente diálogo nosotros nos exigimos y solicitamos que nuestras autoridades tanto docente como estudiante estén presentes en el siguiente diálogo y hablando también del siguiente punto del punto dos que es de la anulación de los convenios con universidades privadas dentro del hospital público ¿por qué esta situación de este pedido? ya en el hospital Roberto Galindo existen solo estudiantes de universidades privadas no hay ni un estudiante de la universidad pública siendo que nosotros no estamos cerrándonos la puerta cuando a nosotros nos ampara la ley de autonomía y descentralización el 31 de Andrés Ibañez la ley de autonomía existe un artículo donde que indica que los hospitales públicos son para universidades públicas en coordinación con todo lo que son para el tema de la educación de nuestras prácticas porque nosotros como estudiantes de una universidad pública de una universidad tienen que realizar las prácticas de vida prácticas correspondientes dentro del hospital entonces algo que nosotros estamos exigiendo nuestros derechos exigiendo que dichos convenios con las universidades privadas así como lo hacen en otros departamentos tienen que hacerlo en hospitales privadas porque a nosotros nos ampara la ley entonces por tal motivo que nosotros estamos declarados en estado de emergencia sobre ese punto igual para poder realizar nosotros nuestras prácticas y formarnos como futuros profesionales y al servicio de nuestra sociedad en un futuro entonces eso es en el punto 2 en el punto 3 lo que es la habilitación de nuestra clínica odontológica cada vez recalcar que nosotros en la universidad tenemos una clínica odontológica donde nuestros compañeros de odontología pueden realizar lo que son su internado de servicio rural ya que nosotros contamos con todos los servicios contamos con un ambiente equipado se podría decir que está mejor equipado que un centro de salud ¿por qué motivo no se puede habilitar hasta ahora siendo que la carrera de odontología está acreditada a nivel nacional? ¿y cuál es el impedimento? para que no se dé esa situación porque me imagino que ustedes también han estado en esa tarea en ese trabajo ¿por qué no se está dando esta situación por ejemplo de la habilitación de lo que estás mencionando? efectivamente efectivamente lo que ellos la respuesta ha sido lo que escuchando en ese momento el señor de odontología donde nos indica que tiene que llegar la habilitación por parte del ministerio tiene que hacerse una verificación exacto ¿hay un conducto regular? como te diría exacto lo que dicen nos ponen trabas entonces esos son los puntos que estamos pidiendo las revisiones por qué motivo cuáles son las causas y todo eso ahora estos tres puntos que acabas de mencionar son tres ¿hubo la respuesta de alguno de los puntos por parte de la otra parte valga la redundancia? solo se escuchó las propuestas propuestas donde nosotros como estamento estudiantil nosotros como estamento estudiantil en nuestro voto resolutivo de la facultad de ciencia y salud nos hemos puesto de que las instalaciones sedes nos vamos a ir con los convenios firmados directamente para una universidad pública y también con la anulación del costo cero en nuestro servicio obligatorio en el tema de los aranceles y también la habilitación de la clínica ahora bien ¿qué va a acontecer si esta situación no cambia? bueno y hasta la fecha hemos estado con una con una protesta pacífica entonces yo creo que ya después vamos a tomar las medidas drásticas porque ya estamos ¿cuándo? ¿hay fecha de por medio? y vamos a entrar justamente hoy en una reunión de todos los dirigentes vamos a tomar lo que es ya ya que ya hemos agotado las instancias correspondientes hicimos conocer que tomen fiscalicen nuestro honorable consejo la gobernación también se le hizo llegar nuestros votos resolutivos nuestros pedidos como estamento el último plazo el último plazo sería para que se manifiesten hoy hoy ya concluye hoy día tiene que darnos lo que son las respuestas a raíz de también de que nosotros como representantes nos tenemos que reunir y sentar si no es lo que para ir de una vez hoy y tomar lo que son las medidas drásticas a partir de mañana ya estaríamos hablando de otras medidas exactamente de verdad es preocupante pero como siempre tiene que primar el diálogo para poder dar una solución a todos estos puntos planteados pero también ya ustedes escuchar que es lo que pero este diálogo tiene que ser de ambas partes ¿no es cierto? bueno a ver ¿qué le decimos a los televidentes que en este momento nos están viendo por favor? bueno y decirle a los televidentes que nosotros estamos en una petición justa no estamos exigiendo nada malo estamos exigiendo que se cumplan nuestros derechos como estudiantes ya que nos ampara a nosotros un decreto supremo una ley de autonomías y solo estamos exigiendo que se respete eso no estamos buscando nada de no estamos cambiando no estamos cambiando nada absolutamente nada nos estamos basando en lo que es en lo legal y eso quisiera hacerlos conocer que nosotros no estamos buscando nada político como se ha mencionado en algunas ocasiones que es un fin político no es nada político simplemente estamos exigiendo que nuestros derechos como estudiantes de una universidad pública sean respetadas sabiendo que nosotros somos estudiantes ¿alguna vez se tiene conocimiento de que se haya tomado en cuenta esta observación? porque esto no es de ahora ¿no? si efectivamente el año pasado si se llegara lo que es con el exdecano en su momento si se llegara la carta correspondiente porque el tema no hubo resultados este año igual lo que es nuestra dirección de Aries se llegara se tiene todos los papeles correspondientes como ellos dicen que nunca nos hemos presentado nunca hemos agotado se tienen nuestras autoridades o sea que ya hay antecedentes de que si se observó este tema exacto y es por tal motivo que nosotros estamos ahorita con esta protesta pacífica exigiendo que se cumpla todo esto muy bien ¿algo más que desees agregar? solo eso y nuevamente mandar un agradecimiento gracias por el espacio que nos brindan y hacer conocer a nuestra población y también agradecido con nuestras autoridades de la universidad y todos los que es el director secano nuevamente que se van a sumar el día de hoy a nuestra gran marcha para poder buscar soluciones de una vez acabar con esto porque estamos con un mal tiempo también como se indicaba y pues es algo preocupante pero bueno nosotros estamos como digo nuevamente estamos buscando algo sobre que se cumplan nuestros derechos como estudiantes bueno Daniel te decía lo mejor y bueno ojalá que se solucione este conflicto y todo vuelva a su cauce que las actividades se desarrollen normalmente porque hay también el perjuicio justamente de que las actividades se han suspendido hablamos de un tema muy pero muy especial porque hablamos del área de la facultad de ciencia de la salud de enfermedad odontología medicina y esto hace que de verdad recuperemos todo porque al fin y al cabo son jóvenes profesionales que en el futuro también usted va a requerir la atención de ellos y ojalá que nuestras autoridades puedan encontrar el norte puedan encontrar esa solución a este conflicto es justamente la manera de entrar en una solución el diálogo muchísimas gracias gracias Mariana a usted por la invitación ok nos vamos a la pausa porque luego hablamos de qué de deporte porque deporte no puede faltar aquí en la revista aquí en la revista